Buenas tardes, bienvenidos a Gente. Vamos ya con las cuatro caras de la actualidad. Ahí las tienen. La primera de ellas es... Comenzamos con una mala noticia. Una joven de 18 años ha muerto en Granada, presuntamente a manos de su pareja de 20. El joven, que ya ha sido detenido, habría golpeado a su novia en reiteradas ocasiones y al darse cuenta de la gravedad de las lesiones, la llevó al hospital, donde finalmente falleció. Las llamas llegaron a alcanzar los 20 metros de altura y el viento no daba... Y también está controlado el incendio que ayer se declaró, y hablamos ahora de otro incendio, pero no forestal. Se ha producido en una casa en Alicante y ha dejado cinco personas heridas, cuatro por inhalación de humo y otra por quemaduras. Los hechos se han producido cerca de las 10 de esta mañana por causas que todavía se desconocen. Ahí lo están viendo, saltar desde unos 20 metros de altura al vacío con caída al mar. Es una de las modas y una de las prácticas del verano, pero es también una manera absurda de jugarse la vida. Por eso en muchos lugares están poniendo multas para advertir del peligro de estas acciones. Conocía la Sierra de Mijas como la palma deshumana, pero Juan Antonio Gómez salió hace un año de su casa y nunca más volvió. La familia del joven montañero desaparecido dice que no descansará hasta encontrarle porque piensan que no se hizo todo lo posible. Torturaba, asesinaba y descuartizaba y lo hacía con solo 14 años. Así lo ha reconocido el niño sicario que ayer comenzó a ser juzgado en México bajo fuertes medidas de seguridad. Se le juzga por cuatro asesinatos. El que sería el sicario más joven de la historia del narcotráfico de México ha afirmado que le obligaban a matar, amenazándole con quitarle la vida si no lo hacía y que asesinaba bajo el efecto de las drogas. Estas historias que nos impresionan sin duda. Aprovechan para actuar los días festivos o con mucho movimiento en la calle. Elegían un banco para... Muy atento si es usted sonámbulo o conoce a alguien que lo sea. Un joven británico de 20 años se ha precipitado desde un tercer piso de los apartamentos en los que veranea en Mallorca. El joven estaba dormido, se despertó en medio de la noche, bueno sonámbulo, y se tiró por el balcón. Afortunadamente puede contarlo. Se supone que habían llegado para mejorar nuestras relaciones sociales, pero parece que las redes sociales traen de cabeza más de uno. Y es que el hecho de que en ellas nos reencontremos con antiguos ex, compañeros de colegio o con el primer amor, está generando muchos celos entre las parejas. José Ortega Cano está en Madrid y hemos comprobado todavía sigue muy vivo. En unos minutos. En dos días sabremos más de lo que ocurrió aquella noche del 29 de mayo. El viernes declaran ante el juez los testigos que afirman haber visto el coche de Ortega Cano aquella noche. El abogado del diestro cree que no le llamarán a declarar hasta septiembre, tiempo que Ortega Cano va a dedicar a su rehabilitación. Ayer ya le vimos en Madrid. Dice que su bebé nacerá en octubre, que todavía no sabe si va a ser niño o niña. Que su embarazo está siendo absolutamente sorprendente y que fue inesperado. Y que Nicolás Sarkozy, su marido, es definitivamente el hombre de su vida. Carla Bruni, la primera dama de Francia, ha dado unas suculentas aclaraciones. Vamos a una revista española, vamos a escuchar todo lo que ha dicho en esa entrevista. Seguro que pronto lo sabremos. La música es su refugio y su hija Ela es el amor de su vida, quien le despierta las sonrisas todos los días. Hoy hemos estado con David Isbala, su llegada al aeropuerto de Barajas. Viene de dar unos conciertos en México y Venezuela. Y dice que trae toda la energía para un verano en el que va a trabajar mucho, va a dar muchos conciertos y esa va a ser la mejor manera de olvidar la soledad, el hueco ese que ha dejado Elena Tablada. Nuestra siguiente historia parece el guión de un culebrón, pero es real. A ver si se lo puedo explicar bien. ¿Recuerdan a Rachel, la principal amante de Tiger Woods? Ella es Rachel, pues fue la principal amante de Tiger Woods durante su matrimonio. Ahora, la ex mujer del tenista acaba de descubrir que la modelo no solo se acostaba con su marido, también mantuvo relaciones con su actual pareja. Bueno, que no sé si les ha quedado claro, pero vean este reportaje, a ver si salen de dudas. Tiger Woods, golfista no tenista, que con tanto lío, creo que lo he dicho mal. Bueno, por fin hemos visto a los novios. Así de guapos estaban Carla Goyanes y Jorge Benguría el día de su boda. Ha habido que esperar cuatro días para tener estas imágenes, porque la pareja se debía a una suculenta exclusiva. Vamos a ver todas esas imágenes. Enhorabuena a los recién casados. Hasta un catcher, sí, el marido de Demi Moore, uno de los actuales reyes de las comedias americanas, se estrena en la serie de televisión Dos Hombres y Medio. Él entra y Charlie Sin sale después de las duras declaraciones que hizo sobre el equipo de la serie. Hasta ahora, Sin era el actor mejor pagado de la televisión americana. Canta bien, baila mejor, es exitosa, rica, camaleónica. Todo lo ha conseguido con apenas 30 años. Hablamos de Beyoncé, que estos días presenta su cuarto trabajo lleno de energía. Con ella ha estado nuestra compañera Anne Igar Tiburu en Londres, porque ha hecho una pequeña paradita y ha tenido unas palabras con nuestra compañera. Vamos a escuchar lo mejor de esa entrevista. El pobre de mí ya llegó y, de hecho, ya está en marcha el reloj que marca los días, las horas, los minutos que faltan para los San Fermines 2012. Pero después de la resaca, hemos querido analizar cómo han sido estas fiestas y vamos a tirar por tierra muchos de esos mitos sanfermineros que ustedes tienen. Rapidísimos han sido este año. ¿Usted quiere que veamos y visitemos su playa, verdad? Pues está a tiempo de enviarnos su sugerencia a la web del programa. Nosotros les vamos a visitar y hoy les vamos a descubrir una playa que nos ha sorprendido y gustado, la de Mogán, en Canarias. A ver qué les parece a ustedes. Se lo decíamos al principio, los vites se han instalado en el centro de Madrid. Una exposición de fotos. Claro que no. En el programa de hoy les hemos hablado de tres incendios que ya están controlados. Les hemos advertido de unos saltos que son muy peligrosos y hemos repasado la actualidad de nuestros famosos. Mañana nos vemos aquí en Gente, como siempre, a las 8.